En el tercer lugar, a Mario Mercader. En el segundo lugar, a Fernando Luque. Y en el tercer lugar, a Sergio Bustamante. Un aplauso para todos los participantes de la celebridad. En el cuarto lugar, a Paco Zabó. ¡Daila, baila, 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 baila! ¡Daila, baila, baila! ¡Daila, baila, baila, baila! ¡Daila, baila, baila! En el tercer lugar, a Sergio Bustamante. ¡Daila, baila, baila, baila! ¡Daila, baila, baila! ¡Daila, baila, baila! ¡Daila, baila! ¡Daila, baila! Ya sé que tienes otro, pero... ¡Daila! Pero te esperas. No, ya con eso. ¡Daila, baila! ¡Daila, baila! ¡Daila, baila! ¡Daila, baila! ¡Daila, baila! ¡Baila, baila! ¡Daila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Lo pueden hacer y darme! ¡ Loyola, baila, baila! El papá es el papá de los demás, ¿verdad? En el segundo lugar en esta categoría percibe a Sergio Bustamante con el carro 27. En el segundo lugar en esta categoría percibe a Sergio Bustamante con el carro 28. En el segundo lugar en esta categoría percibe a Sergio Bustamante. ¡Aplausos! 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 Y en primer lugar el carro número 27 del Sergio Mario Bustamante. ¡Aplausos! 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 El autódromo de la Ciudad de México, en la zona conocida como La Horquilla, este día 7 de febrero de 1997, en donde se están llevando a cabo unas pruebas de los automóviles Neón, con motores Chrysler, en el que está dirigiendo el equipo Carlos Contreras. Ahí vemos a Mario platicando con Jorge Getters y con Freddy Tame, y el Neón, uno de los Neones en los que se van a hacer las pruebas, así como a Sergio Bustamante. ¿Cómo ves aquí la prueba de los Neones? ¿Qué tipo de autos son estos? ¿Nos podrías platicar un poquito de los Neones? Bueno, son autos turismo, de 5 velocidades al frente, más la reversa, por lo que he oído, son autos muy rápidos, pero ya es la primera vez que voy a probar uno, y la prueba la veo muy bien, un tanto difícil antes de conocer el trazo de la pista y antes de conocer el coche. Muy bien, Sergio. Bueno, esperemos que te vaya muy bien en esta prueba. Muchísimas gracias. Tienes muy buena experiencia, la escuela de los Karts, que es la mejor escuela que pueda haber, y estamos seguros que vas a hacer un buen resultado, y te deseamos lo mejor de las suertes. Esperamos. Gracias. Ahí va a salir Mara Reyes, la piloto que fue campeona de automóviles La categoría Pony se ha eliminado ya en México, y ya está sustituida por los autos Neones en lugar de los Ponys. En el autódromo de la Magdalena, en donde en unos breves instantes Sergio Gustamante va a hacer sus pruebas. Ahí vamos a Sergio, ya se va a subir al automóvil. En unos momentos más empezarán a hacer sus pruebas. El autódromo está un poco sucia la pista, se ve el polvo que se levanta allá al fondo, pero aún así creo que el día está bueno para hacer las pruebas necesarias. Está un poco fallo el coche, no está en condiciones óptimas. Se está botando la segunda. Pero aún así creemos que Sergio va a hacer unas buenas pruebas, dada su experiencia que ha tenido en los karts y en el automovilismo deportivo mexicano. Sergio ya es un agente de familia de corredores, familia relacionada con los autos de carreras. Lo trae ya en la sangre. Y pues no creemos que se le dificulte mayormente esta prueba. Esto tiene que entrar por la ventana, puesto que las puertas vienen soldadas. Trae su jaula, su roll bar. Y son coches adaptados especialmente para carreras. Ahí está arrancando ya Sergio ahorita. Vemos que la pista está muy polvosa. Sergio es la primera vez que se sube uno de estos coches. Se está adaptando al manejo. No es fácil en la primera ocasión conocer un coche. Así que lo importante es que pruebe hoy, no para romper récord, sino para que conozca el coche. Y más adelante ver la posibilidad de que se suba uno de estos bonitos automóviles neón con motores Chrysler. El pilote que viene atrás de Sergio ya ha hecho muchas pruebas en estos coches. No es la primera vez que se sube, o sea que si lo rebasa, lo llega a rebasar, pues sería algo normal, puesto que lleva mucho más. Mucho más testing que Sergio se dispone ahí a rebasarlo. Lo que habíamos mencionado es un piloto que ya ha probado mucho, inclusive ya ha corrido en carreras con estos coches. Sergio es la primera vez que se sube, o sea que está haciendo un buen papel. Ahí lo viene siguiendo muy de cerca. Se lejó el coche, lo perdió el coche al que estaba corriendo contra Sergio. Sergio logró superar el incidente de muy buena forma. Aquí se demuestra que son coches que no son nada fáciles de manejar, puesto que el piloto que venía compitiendo con Sergio se acaba de despistar y Sergio ha seguido adelante, lo cual demuestra la habilidad de Sergio. Aún de empezar a conocer estos coches por primera vez, pues se ve que tiene una facilidad innata para manejar. Ahí va Mario. Sergio y Freddy Tame. Van a ir a checar algo ahí en la pista. Su competidor atrás perdió el auto. Está tratando de dar alcanza a Sergio. Sergio se está... Sergio se está aclimatando más al coche. Lo cual significa que... Vemos difícil que lo vuelva a alcanzar este piloto, aunque como mencionamos, ya es un piloto que ha corrido estos coches en carreras. Y Sergio apenas lo está conociendo. Pero inmediatamente vemos la habilidad de Sergio, puesto que ya se está adaptando rápidamente a los cambios de velocidades, a las cinco velocidades que tiene este coche y a su tipo de manejo. Se va a salir el otro piloto. Ahí viene ya. Ahí viene Sergio nuevamente. Vamos a tomarlo aquí en esta zona de las heces, de la horquilla. Viene con buena velocidad. Va a dar aproximadamente unas 15 vueltas. Puede haber hecho su testing en buena forma. Se ha visto que lo ha hecho bien. No es fácil por primera vez subirse un coche de estos que son muy precisos, muy rápidos. Controlarlo de buenas a primeras. Requiere práctica. Con toda la vida hay que conocerla, practicarlo. Y la práctica sea el maestro. Sin embargo, está dando un buen resultado Sergio. Le quedaron unas cuatro o cinco vueltas. Y muy posiblemente ya lo paren. Ha hecho buenos tiempos. Viene nuevamente en esta zona la pista que es muy bonita. Unas heces. Y aquí a fondo para tomar la curva. Este coche trae un poquito más la segunda. Se le estaba botando la segunda. Lo cual es una cierta desventaja para los tiempos totales. Eso le da ventaja al otro coche que estaba practicando. Sin embargo, sus tiempos han estado muy similares. Aún con el problema de la segunda. Es una pista cortita. No se tomó todo el autódromo. Se tomó parte del autódromo. Ya está agarrando mucho más dominio sobre el coche. Se ve la diferencia. Acelera a fondo al final de la recta. Se oye la máquina como desemboca. Y viene nuevamente a dar una vuelta hacia la izquierda. Para perfilarse hasta esa zona de las heces. Ahí lo vemos. Quizás le falten unas 3 o 4 vueltas más. Y ya lo pararán. Para hacer su revisión. Acá hace el cambio. Bonito cambio. Estuvo muy limpio. Muy bien hecho. El trazo excelente. Una trayectoria perfecta. Que está realizando Sergio aquí en el autódromo de la Magdalena. Este día. Jueves. 7 de febrero de 1997. En donde Sergio. Está haciendo sus pruebas a la edad de los 23 años. Una buena edad para comenzar en los automóviles. De este tipo. Aunque ya desde luego ha manejado karts. Tiene varios trofeos. Varios de primer lugar. Y pues la experiencia de los karts es única. La experiencia de los karts es inigualable para cualquier piloto. Creo que es la mejor escuela que puede haber. Y vamos a ver cuáles son los comentarios de Sergio. Aquí en el autódromo. Sergio. Sí. ¿Cómo sentiste el coche? Creo que traía un problema con la segunda. Se venía botando la segunda. Todo el tiempo. Lo hiciste bastante bien. Y estabas en una buena trayectoria. Nos habían informado que este coche tiene problemas con la segunda. Así es. Sí. Se botó a cada rato. Entonces casi toda la pista. Y te iba a tomar la tercera. Pues casi todo en tercera. Eso te estaba retando velocidad. Muchísimo. No tenía. No respondía a la señal. Aún así no tuviste ningún despiste. Todo estuvo bastante bien. No. Y ahorita fue conocer la pista. Empezar a. Más o menos ver los trazos. No podía. Sí. Aún así el otro coche que traías con trincante sí se despistó. Sí. Y eso que es un piloto que ya ha corrido estos coches. Sí. No. Aparte la primera y segunda vuelta no han contado la primera ni la segunda. Entonces me la pasé en tercera y cuarta. Sí. Entonces no respondía al coche. Sí. Pues son coches que hay que conocer. No son fáciles. Son duros. Sí. De manejar. ¿Cómo sentiste en general el coche? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Pues muy bien nada más. Este bastante oversteer. ¿Tiene oversteering? Understeer. Perdón. Understeering. Se estaba yendo de adelante. De adelante estaba muchísimo. Pero también es cosa de empezarle a ver dónde se puede meter la segunda y dónde no. Porque al no responder la segunda no podía ser mucho. Con el coche al entrar a las curvas. Entonces tenía que frenar un poquito antes para empezarlo a acomodar. Muy bien, Sergio. Sí. Bueno, pues entonces, muy bien. Te felicitamos por tu prueba. No, pues ojalá. Y esperemos que haya buenos resultados. Al final mejoraste bastante. Se notó el cambio ya que empezaste a conocer el coche. Así es. Gracias, Sergio. Pasamos corte y fuera. Gracias. Gracias. Cuando quieran. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.